¿Qué es un virus? Que forman a todos los seres vivos Hay millones en todo el cuerpo Una vez que entró en el cuerpo humano El virus se pega a una célula y entra en ella Se multiplica hasta hacer explotar las células infectadas Lo que provoca enfermedades Gracias por ver el video